En el próximo capítulo de Presa del Amor. ¿Quién es la chica de la foto? Ella era tu hermana. ¿Sabes todo sobre mí? ¿Serías mi testigo de boda? Claro. Escucha, Nassim. Demir está aquí, ¿puedes venir? ¿Pero realmente te extrañé? ¡Aléjate de mí! ¡Hay que ir tras ella! ¡Que no escape! ¡Bajar! ¡Bajar! La apuñalaron a bajar. ¿Qué? Una pareja está peleando aquí. ¡Suelta el cuchillo! ¡Levanta las manos! Yo no fui, tranquilos. Me he... Presa del Amor, en sus capítulos finales. A las 6 de la tarde, en Color Visión.